A todos damos un cordial saludo desde esta tribuna de oradores, a todos damos un cordial saludo desde esta tribuna de oradores, a todos, distinguidos invitados, todos, autoridades nacionales en sus diferentes rangos, gobernador, alcaldesa, rector magnífico en la universidad. Quiero ante todo y en nombre del presidente de la República, su excelencia, de Angamán Baswa, dar una cálida bienvenida a todas las delegaciones que se han desplazado acá a Malabo, tierra de encuentros y de intercambios para asistir efectivamente a este gran encuentro. Efectivamente, estamos en Sipopo, sede de estos encuentros e intercambios, y lugar que tiene el honor de acoger a los distinguidos participantes a este segundo Seminario Internacional del Gas, que se celebra en el marco de la quinta cumbre del Foro de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Exportadores de Gas. Nuestro placer es tanto más evidente y cuanto que es la primera vez que se celebran en nuestro continente estas reuniones de gran valor estratégico en un contexto global lleno de interrogantes por los nuevos retos a los que se enfrentan este sector, que es el verdadero motor de nuestras economías. La diversidad, la experiencia y el alto nivel de representación de los distintos participantes a esta reunión constituyen para nosotros, ecuatorguineanos y africanos, una verdadera fuente de satisfacción y orgullo. Por ello, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes por haber tenido la amabilidad de asistir hoy a este gran encuentro. Excelencias, jefe de delegaciones, cuerpo diplomático, miembros del Gobierno, invitados todos, con el lanzamiento de la iniciativa del año 2019, año de la energía en Guinea Ecuatorial, hemos querido posicionar a nuestro país como la capital energética viva del continente y, de este modo, presentar las oportunidades que ofrece el sector energético, fomentar sinergías y alianzas con las empresas locales a través de una cooperación dinámica que respalde la agenda de desarrollo de los países productores de gas y de petróleo en África. El pasado mes de abril se celebraron aquí, en Sipopo, de un lado, el VII Congreso de la Organización de Países Africanos Productores de Petróleo y, de otro, la 36ª Sesión Ordinaria del Consejo de Ministros de los Países Africanos Productores de Petróleo. Además, a principios de octubre se desarrolló el encuentro sobre las empresas de servicios relacionadas con la industria del petróleo y el gas. Dicha reunión centró su atención en la exploración de oportunidades y transacciones entre empresas de servicios del sector, las cuales representan la piedra angular para el desarrollo de sólidas capacidades en toda la cadena de valor de los países africanos. Esos encuentros fueron un éxito rotundo y nos proporcionan un apoyo adicional, ya que la plataforma creada por el Año de la Energía ha permitido promover este diálogo necesario al tiempo que se exploran las oportunidades reales que ofrece dicho sector energético. Excelencias, distinguidos participantes, invitados todos. En este segundo Seminario Internacional de Gas, las intervenciones girarán en torno al tema Gas, cuestionar el estatus quo, crear un futuro sostenible. Se trata de un tema de gran actualidad que invita a la acción mediante la reflexión prospectiva que parte de la perfecta identificación de la situación. El secretario general en su intervención ya lo señaló y nosotros lo resumimos indicando que no podemos quedarnos parados. En otras zonas, otras zonas en otras actividades corren a velocidades. Por lo tanto, nosotros, la organización esta que hoy en día nos reúne aquí, debe también procurar todos los mecanismos para superar las dificultades y los retos que se le presentan. Este tema es también un llamamiento para fortalecer la cooperación entre los actores del sector con el objetivo de encontrar y poner en práctica, de forma conjunta, soluciones adecuadas a los desafíos que nos plantean el presente y el futuro del sector. La pertinencia de los cinco paneles programados durante esta jornada, así como el saber hacer y la experiencia de las partes interesadas aquí presentes, presagian un intercambio de experiencias amplio, rico y riguroso. Confío, pues, en el consenso que se alcanzará, el cual permitirá perfeccionar nuestras estrategias y enriquecer considerablemente nuestras posibilidades de acción. En la actualidad, señoras y señores, el gas es considerado una de las principales fuentes de energía, un tipo de energía segura, menos perjudicial para el medio ambiente, accesible en términos económicos y la única alternativa que en la práctica puede sustituir masivamente al carbón y a los petrolíferos en usos diversos. Por lo tanto, tenemos una oportunidad hoy, sin precedentes, para abordar temas que respondan a los desafíos de la economía mundial actual, sobreponiéndonos a la crisis que ha azotado en los últimos años a todos los países y su consecuente bajada del precio del petróleo. Por otra parte, el gas como motor de desarrollo sostenible también precisará del fortalecimiento de nuestro capital humano. De hecho, la participación de las empresas nacionales y de la población activa local en las actividades relacionadas con el petróleo y el gas aumentará, a medida que se fortalezcan tanto su capacidad técnica como su cualificación profesional. El desarrollo sostenible del sector también precisará de un aumento significativo de las inversiones que necesitamos para fomentar y sostener la diversificación de nuestras economías y la creación de empleo. En este magnífico escenario de Sipopo, tenemos al frente del Océano Atlántico, con toda su belleza, marco ideal para una reflexión productiva e intercambios de calidad. Estamos convencidos de que el trabajo de ustedes alcanzará el éxito que se espera. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, nuestro continente, África, progresa cada día de manera significativa en su desarrollo y en nuestros jóvenes Estados. Estos se hallan en sintonía con la dinámica de perfeccionamiento de nuestro desarrollo económico y social, afianzando nuestros fundamentos en aras de un crecimiento económico sostenible. Sin embargo, también debemos tener siempre presente que el desarrollo debe ir acompañado de la paz. Nuestro continente y el mundo necesitan más paz que nunca. Necesitan alcanzar la paz para garantizar un crecimiento sostenible. Esta es la invitación que diariamente hace nuestro jefe de Estado, Presidente de la República, su Excelencia Obiang Man Bajá, que vivamos en paz, que cooperemos en paz y que el mundo progrese en paz. Debemos trabajar todos los días con el fin de seguir fortaleciendo una cooperación que funcione de forma franca y fluida como garantía de todos los éxitos presentes y futuros. A todos, les deseo muchos éxitos en sus trabajos. Dicho esto, en nombre de su Excelencia, el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y por el éxito de sus trabajos, declaramos aperturado este segundo Seminario Internacional del Gas. A todos ustedes, muchas gracias por su amable atención.